Asesina Asesina Mataste mi corazón, mataste mi vida Y te creía cuando me decías amor Asesina Mataste mi corazón, no, no, no Por eso ya no quiero creer más en el amor Por eso ya no quiero creer más en el amor Igualmente con mucho cariño Esto es Musión Musión Juvenil En vivo, en vivo Y las asesina Y las manos arriba, la gente más arriba Hola, vuelvas arriba Dicen Vuelva, vuelva, vuelvas arriba Brazo, 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 brazo Y las chelas, 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 chelas Y las chelas, 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 chelas Y las chelas, 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 chelas Y las chelas, 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 chelas Porque es el tonto Seguimos de oro Pareciéndose con sexo Seguimos de oro Un pasito de chevere Un pasito de chevere Un pasito de chevere Y lo vamos a cantar bien fuerte, ¿ok? ¡Vamos a cantar bien fuerte! ¡Vamos a cantar bien fuerte! ¡Vámonos! ¡Lima, Perú! ¡Lima, Perú! ¡Vamos a cantar bien fuerte! ¡Lima, Perú! ¡Lima, Perú! ¡Lima, Perú! ¡Lima, Perú! ¡Lima, Perú! ¡Lima, Perú! Es que vacío en la vida Muchas veces sé llorar Cuantas veces te sufrirán A veces pienso no No tener corazón Asesina, mataste mi corazón, mataste mi vida Y te creía cuando me decías amor Asesina, mataste mi corazón, mataste mi vida Por eso ya no quiero creer más en mi amor Yo soy como dueño Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero llorar más Si todo lo que yo te daba A ti Pero a ti nada más importaba Asesina Y te creía cuando me decías amor Asesina Mataste mi corazón No, 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 no Por eso ya no quiero creer más en el amor Como dice la señora A ver Carditos, dilo tuyo mi hermano Para las chiquillas, por ese lado Pues el tono brinche Y ya no quiero, no, no Bienvenidos Salud, Salud, Salud Salud, Salud, Salud Salud, 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 Salud 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 Salud, 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 Salud ¡Gracias!